Algunos disfrutan de caminar, pasear en bicicletas o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles. Mientras que otros practican taekwondo, un deporte de contacto y alta exigencia física, clases que son impartidas por instructores con más de 25 años de experiencia. Uno de estos proyectos también es eso, minimizar la violencia del deporte. La percepción del taekwondo es mente, cuerpo y espíritu. Esa es una educación que uno tiene que tener y manejamos nosotros que nosotros no enseñamos a pelear, sino que enseñamos a no pelear. Aquí se ha unido gente que viene a pasear y de repente ve la clase y las edades de cuatro años en adelante. Ellos se reúnen para entrenar todos los domingos y están preparándose para el Torneo Nacional de Escuelas Comunitarias de Taekwondo. Diego Aguilera lleva ocho años en esta disciplina y dice que el apoyo de su madre ha sido parte fundamental para obtener la cinta negra. A mi mamá no le gustaban estos deportes, pero estábamos, ya por lo menos yo tenía ganas. Gracias a ellos tuve el apoyo y pues sigo aquí donde estoy. El primer país que fui fue Guatemala, que fue donde me fue mi primer campeonato internacional, donde gracias a Dios pues fue como fue mi primera vez. Fui a ganar como primer lugar y tercer lugar, pero eso me dio la experiencia y ya la seguridad para cuando hubieran competencias ya estar seguro de lo que hago. Sin duda esta es una buena opción para combinar la disciplina con la naturaleza que ofrece el Parque Cuscatlán, Carlos Méndez, Cadena Megavisión.